Les recordamos que estos cursos se van a publicar posteriormente en el canal del Wiki, como lo están viendo en pantalla. A través de ahí se van a estar publicando todas las sesiones para que quienes no tuvieron oportunidad de asistir en estas fechas, lo puedan volver a revisar con cara. Ok, ya estamos listos entonces para iniciar nuestra sesión de hoy. Quiero agradecer la oportunidad de tener este espacio a Lairasys, quien en complemento con DuraSpace se centra al desarrollo y aportaciones a la tecnología que comparten ambos, en este caso la plataforma Displace. También agradecemos mucho a Miquel Eminelli por apoyarnos con la difusión de este curso a través de su espacio de Lairasys DuraSpace, y también a César Olivares, quien también difundió este evento a través del grupo peruano de DSpace, y es de ahí donde también hay muchos asistentes. Con respecto a este curso, nuestros ponentes serán Julián Timal y Sheila Salazar. Por un lado, Julián es especialista en ciencias de la computación, experto en la implementación de repositorios institucionales operativos sobre la plataforma Displace para universidades, entidades gubernamentales y corporativos, especialmente para México, Colombia, Costa Rica y Chile. Cuenta con más de 15 años de experiencia desarrollando y administrando proyectos web, y también ha impartido diversos cursos sobre el tema. Por su parte, Sheila Salazar es ingeniera en tecnologías de la información, experta en lenguajes de programación como Python, Java y entre otros, y ha participado en concursos nacionales de programación llamados Hackathon. Sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestro compañero Julián, y gracias. Les recordamos también mantener su cámara y micrófonos apagados, y también el no compartir pantalla para que puedan observar el curso de forma correcta. Hola a todos. Bueno, es un gusto tenerlos en la sesión. Muchas gracias por su participación. Bueno, este curso va un poco ligado hacia perfiles más técnicos. En el caso de algunas preguntas en el chat o en el formulario que hicieron, a favor de anotarse, habría muchas cuestiones o muchas preguntas enfocadas a los bibliotecarios. Queremos tratar de responder todo, pero pues no, 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 tampoco es tan viable, ¿no?, de revisar todas las preguntas. Bien, este, como bien ven mi pantalla, este curso tiene una duración de cuatro días. Estas sesiones son los viernes de 11 a, de 11 a 12 y media, ¿ok? El hora México. Este, bueno, el día de hoy mi compañera Sheila va a compartir sus conocimientos para instalar el Deep Space, y los requisitos es tener ya preinstalado este software. ¿Por qué? Porque esto nos podríamos llevar mucho tiempo, ¿no?, en instalarlo. Por ejemplo, el Java 1.8, el Postgres, que no sé en cuánto tiempo descarga, ¿no?, una hora, dos horas. Apache Tomcat, descarga del proyecto y configuraciones, ¿qué es lo que nos vamos a enfocar más, no? Nos vamos a enfocar más en descarga del proyecto, en empaquetado, configuraciones iniciales, este, más enfocado al Deep Space, no tanto en la paquetería, ¿ok? Pues, bueno, entonces, no sé, todas las dudas que tengan, por favor háganlas llegar por chat, y mantengan sus micrófonos apagados, para que esta sesión sea de calidad, ¿no?, hacia los otros usuarios que no pudieron asistir al curso, o no alcanzar un cupo de, para conectarse. Bien, entonces, es mi palabra a Sheila, y aquí estamos, para ser veros. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Sheila, como ya lo comentó mi compañía en Julián. Hoy les voy a presentar la parte de la instalación, que es lo que se muestra en el temario. Bueno, algunas indicaciones que ya les dio también, fue mantener apagado el micrófono y, pues, las dudas. Una pregunta muy frecuente de, de sus dudas sobre, sobre Deep Space, pues, era, ¿para qué servía, no? Cuando se inscribieron, fue, fue algo muy frecuente que preguntaran qué era Deep Space, para qué, para qué sirve, qué hacen. Y, bueno, contestando un poco a esta pregunta general, pues, es una plataforma de software para repositorios digitales de código abierto y lo que hace principalmente es capturar, almacenar y ingresar material de investigación. Ok. Son algunas herramientas que vamos a utilizar para la instalación. En la documentación oficial de Deep Space, que estoy mostrando ahorita, nos vamos a, a la documentación de la versión 6.7 y a la de la instalación. Aquí en los prerequisitos nos muestran estas paqueterías, que son las que comentaban que ya deberían de tener instaladas, pero vamos a retomar desde ahí para, para este, este curso. Entonces, bueno, el temario que ya también se mostró en la wiki, para esta sesión sería la instalación de Java, de Postgres, de Apache, Maven y Ant, la descarga del proyecto, algunas configuraciones iniciales para iniciar el proyecto y configuraciones también para Apache Tomcat, que es para desplegar la aplicación ya como tal. También en la wiki mostramos, sí, mostramos algunos prerequisitos para, para el sistema. En sus dudas también mostraban mucho esta pregunta de, de qué se necesita, de, de qué sistema utilizar. Entonces, vamos a, estos son algunos requisitos mínimos, nosotros nos vamos a basar en, en un sistema mínimo, porque va a ser un ambiente de, de prueba, para este curso. Y bueno, aquí están algunos requisito, ya para, para, para sistemas más, más avanzados. Para empezar vamos a instalar Java, no sé si alguien ya tenga instalado estas paqueterías. Así que vamos a empezar. En la documentación es. Que ya les comenté. Aquí, lo primero que tiene es instalar Java, ¿no? Entonces, nos vamos a, aquí a la página. Esta página es para instalarlo en Linux, nada más le ponen el comando y pues ya se instala. Eh, es recomendable instalar, eh, la versión de JDK, la 7 o la 8, para DSpace 6. Entonces, para Windows, nosotros ahorita en la mitad de pruebas va a ser Windows. Estoy trabajando en Windows. Los, los ejemplos que se van a dar serán en Windows. Entonces, vamos aquí. Y descargamos. Descargamos el JDK. Aquí le damos a aceptar. Y dependiendo de la distribución que tengan en su sistema, pues ya es el que, es el que se descarga. Y ya está. Y bueno, ya para comprobar, sí, tenemos instalado Java. Vamos a, vamos a, a la consola, al CMD en Windows. Y, y vemos si está instalado. En este caso, yo ya lo tengo instalado. Y bueno, ya. Aquí para la configuración de, de Java en, en Windows, es necesario configurar las variables de entorno. Y bueno, ya está instalado. Entonces, lo que se va a hacer es, en las variables de entorno, vamos a ir al panel de control, en Windows. Entonces, vamos al sistema. En el sistema, aquí en esta parte, donde están las características del sistema, vamos a configuraciones avanzadas. Y aquí, en variables de entorno, es donde configuramos las variables de Java. En este caso, va a ser Java Home. Y aquí la tenemos. Vamos a mapear la ruta que tenemos en el sistema. Entonces, en este caso, pues ya está. Ya no lo vamos a hacer otra vez. Y pues ya, ya nada más aquí, verificamos que se instaló bien. La mayoría de las veces, en Windows, se tiene que reiniciar la máquina para que las variables de entorno se actualicen. O reiniciar aquí la consola, también. Ahora, para instalar Maven. Aquí también nos pide un requerimiento de instalar Maven. Aquí en esta parte, nos pide una versión 3.0 o en adelante, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer igual, vamos a ir a la documentación del Maven. Y aquí vamos a descargar el archivo binario. En este caso, va a ser... Lo descargamos. Esperamos a que se descargue. Y aquí también vienen unas instrucciones para instalarlo. En este caso, las instrucciones son para Linux. En Windows, pues nada más lo vamos a descargar. Y listo. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con Java, con las variables de entorno. Aquí yo ya descargué Maven. Esto es lo que van a encontrar en Maven. La carpeta. Entonces, les recomiendo, pues, que hagan una carpeta para los archivos binarios de Maven y Ant. Y, bueno, ya después de descomprimir aquí el archivo, vamos a hacer el procedimiento de las variables de entorno. Entonces, hacemos lo mismo. Aquí está. Muy mejor. Le mapeamos la ruta. Y listo. En este caso, lo vamos a comprobar. Igual. Vamos a la consola y ponemos Maven. Y nos tiene que mandar la versión. Entonces, ahí está. Tenemos la versión. Nos manda algunos datos de Java. Y listo. Ahora, también, vamos a hacer lo mismo para Apache Ant. Vamos igual a la documentación. Le damos en descarga, en distribución binaria. Y hacemos lo mismo. En este caso, aquí nos está pidiendo una versión 1.8. Como mínimo. Aquí ya, en la documentación, pues, ya nada más está la 1.9. Entonces, vamos a descargarla igual. Esperamos a que se descargue. Y aquí, en la documentación, también viene como, como instalarla. Para algunos otros sistemas. Y, pues, aquí nos pide lo mismo. Que hagamos la variable en el entorno. Y vamos a repetir exactamente lo mismo que con Java y Apache Maven. Y, como ven, aquí también ya la tengo. Y vamos a comprobarlo igual. Y aquí ya nos manda la versión que tenemos. Y listo. Hasta ahora, pues, ya tenemos todas las variables en turno. En Windows. Y listo. En Java, en Linux, perdón. Pues, solamente tienen que ponerle el comando export y crear la variable. Y, pues, también mandarle la ruta de dónde están los archivos binarios de cada paquete. La comprobación sería la misma, con el mismo comando. En caso de Java, Java version. Y debería de ser lo mismo. Ahora vamos a pasar a la instalación. No, perdón. Vamos a regresar aquí. Y, vamos, nos falta. Tenemos estas, las, las tres librerías. Los tres paquetes que ya comprobamos. Entonces, nos falta, eh, instalar Podre y Apache Tom Carlos. Entonces, primero hay que hacer eso. Y, pues, también regresamos a la documentación oficial. Y, bueno, aquí nos dice que podemos trabajar con, con Postgres o con Oracle. En este caso, vamos a trabajar con Postgres. Eh, pues, ya, lo mismo. Tenemos que venir. En caso de tener, pues, Windows, pues, venimos aquí. Y, pues, solamente buscamos, buscamos la, la versión. Y, listo. Que en este caso sería la versión 9.4. Para Windows, está aquí. Aquí vienen las instrucciones de cómo descargarlo en Linux o en otros sistemas. En Windows, aquí. Esta sería la versión. Le vamos a dar en descargar. Y aquí, dependiendo de la distribución, es el archivo que vamos a descargar. En Windows, pues, no es la, la gran ciencia. Solamente ejecutamos el archivito que descargamos y, y ya. No le vamos a hacer, en Windows no le vamos a hacer ningún tipo de configuración, nada. Entonces, solamente, ahorita ustedes descárguenlo. Lo ejecutan, le dan siguiente. Siguiente. Le dan siguiente, siguiente y, pues, ya se instala. Ahora, vamos a pasar a la parte de Apache Tomcat. Aquí nos está pidiendo una versión 8 o 7. Vamos igual a la documentación. Aquí elegimos alguna versión. Yo estoy manejando la versión 7. Ustedes pueden bajarla a la 7 o la 8. Y lo mismo. Vamos a bajar la distribución binaria. En caso de, de Windows, pues, voy a bajar aquí el zip. Y, pues, ya se los cargas. Aquí también viene la, para Windows viene la parte de, de instalarlo con, con el sistema. Pero, pues, no es muy recomendable porque, pues, consume más recursos. Entonces, aquí en este caso, pues, nada más vamos a descargar el, el paquete binario y ya. Yo lo voy a poner ahorita, para que vean cómo se hace la configuración. Lo voy a poner en la misma carpeta que tengo, en Apache An y Apache Maven. Entonces, aquí está ya mi Tomcat. Este es el que acabo de descargar y es el que vamos a utilizar ahorita. Aquí viene algunas configuraciones para, por ejemplo, en Nino, para cambiar el puerto. Ahorita yo lo voy a dejar tal cual lo descargué. Y ya. Ahora sí. Vamos a la instalación. Estos son unos comandos generales de la instalación. Y, bueno, lo que vamos a hacer va a ser seguir todos estos pasos para instalarlo. Y, bueno, lo que vamos a hacer va a ser seguir todos estos pasos para instalarlo. Bueno, aquí están las instrucciones que vamos a seguir. Y, estas instrucciones también están en la documentación oficial. Están hasta acá arriba. Que ya son como que instrucciones ya para cuando ya tienes todo instalado y ya sabes más o menos cómo hacerle, ¿no? Ah, me faltó también este punto. También tenemos que tener instalado un kit. Entonces, pues, también para Windows, pues, vienen y descargan y, pues, es lo mismo. Siguiente, siguiente y ya. En Linux, también nada más se corre el comando para instalar GIF y ya tampoco se le hace ninguna configuración. Pero sí, también se tiene que tener instalado. En las configuraciones de Tomcat, los vamos a dejar por ahora como lo descargué. Y ya más adelante, ya cuando despleguemos la aplicación, ya vemos qué configuraciones se le hace. Aquí mencionan algunos... Algunos archivos importantes que son más como la estructura del código. Dónde se hacen las configuraciones. Por ejemplo, aquí nos dice que Dispaste, pues, es la parte de la configuración. Las fuentes de Java. El módulo de JSP. El de XML. Y bueno. Aquí nos manejan el directorio de Dispaste. Y el Dispaste. Y ya. Y bueno, ya para empezar la instalación. Aquí también. Nos pide que creemos un usuario Dispaste. En Windows, pues, no es necesario. En Linux, sí tenemos que crear un usuario Dispaste más para llevar un control. Para instalar Dispaste. Bueno, yo no lo voy a crear porque estoy en Windows. Ahora vamos a... Nos pide aquí que descarguemos Dispaste. Dispaste. Nos pide aquí que descarguemos la aplicación. Nos vamos aquí a este link que está acá. Aquí están las versiones de Dispaste. Las más estables. Bueno, aquí está la 7. Que es la que todavía están trabajando. Y bueno, ya la 6, la 10, la 5, perdón. La 4, pues, ya son las que quedaron más estables de las versiones anteriores. En este caso vamos a instalar la versión 6.3. Y le vamos a pagar aquí. Aquí le vamos a instalar... Vamos a descargar... La versión 6.3. Una de estas tres, ¿no? Aquí nos menciona que si necesitamos personalizar o modificar Dispaste, pues descarguemos una de estas, ¿no? Y entonces, pues yo voy a descansar como que lo más completa. Y... Esperamos a que se descargue. Y... Esperamos a que se descargue. Yo voy a crear ahorita una carpeta. Para poner ahí los archivos. Entonces... Aquí está. Vamos a descomprimirlo. Vamos a descomprimirlo. Vamos a descargue. 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 Y aquí está. Esto es lo que contiene el archivo. Como dice en la documentación, este es Dispaste, por ejemplo. Dispaste, pues viene en la parte de las configuraciones. Aquí es donde vamos a configurar algunos parámetros como la ruta, el URL, las configuraciones que vamos a ver la semana que viene, como lo del idioma, configuraciones para tener más completo Dispaste. Ahora aquí vienen, pues, todos los demás archivos. Ahorita vamos a ejecutar este de MIRESH2. Pero primero vamos a ver qué sigue. Entonces, pues ya descargamos Dispaste, descargamos el proyecto. Y aquí nos pide que creemos la base de datos, el usuario de la base de datos, primero, ¿no? Que le pongamos esta extensión a la base de datos y es lo que vamos a hacer. Y pues aquí también en la documentación nos dice lo mismo. Que tenemos que crear el usuario. Pasarle esta extensión. Los pasos para hacerlo en Oracle y pues ya. Ok. Esto también se hace por la consola. O sea, pueden manejarlo con Postgres. Hay una aplicación de Postgres que se hace ya en interfaz, ¿no? Pero aquí lo vamos a hacer por comandos. Y bueno, aquí están. Vamos a crear un usuario. Que se llama Dispaste. Le vamos a dar aquí en Windows. Es necesario darle algunos permisos. Aquí para rápido, pues, le vamos a dar los permisos del superusuario. Vamos a crear la base de datos. Y vamos a crear en esta base de datos la extensión. Gracias. 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 En este caso yo ya tengo el usuario DeepPay, que es el que se debería de crear. Pero para que vean cómo se hace, vamos a crear un nuevo usuario y hacerlo desde cero. DeepPay, que es el que se debe de crear. Y le vamos a poner de contraseña lo mismo. Y le ejecutamos. Y aquí está. Ya se muestra nuestro usuario, DeepPay 6.3. Ahora vamos a darle permisos de superusuario para que podamos conectarnos y interactuar con él. Ahí está. Lo volvemos a ver y ya está. Ahora vamos a crear desde aquí, desde el usuario de pólvora, vamos a crear la base de datos. Y le vamos a decir que se va a llamar. Nuestra base de datos va a tener el nombre DeepPay 6.3 y va a ser del usuario igual. DeepPay 6.3. Entonces vamos a crear la base de datos que se va a llamar DeepPay 6.3 y va a ser del usuario que acabamos de crear. Entonces ahí está. Ya se creó. Ahora vamos a salirnos del usuario de Postgres y vamos a entrar al usuario de la base de datos. Entonces ya, desde aquí, entrando aquí, esta es la base de datos. Entonces vamos a decirle que crea esta extensión. Echamos la extensión y ya está. Entonces hasta acá, pues ya, tenemos la, tenemos la, tenemos la librería, tenemos la base de datos, ya tenemos el proyecto descargado. Entonces lo que prosigue, pues aquí nos dice que configuramos este archivo, el archivo local.ctg. Entonces vamos a buscar este archivo. Entonces vamos a buscar este archivo. Entonces vamos a buscar este archivo. Aquí estamos, en la carpeta que creé, en DeepPay, vamos a irnos a DeepPay, en la configuración, y aquí está el archivo local. Aquí nos dice que hagamos una copia. En la documentación nos dice que hagamos una copia de este archivo y ahí vamos a poder configurar estos parámetros. Entonces vamos a copiarlo, lo vamos a renombrar, le quitamos el ejemplo. Y ahí está. Y ahí está. Ahora lo vamos a editar. Bueno, aquí nos comentan que, pues, es la configuración de, la configuración básica, ¿no?, para ejecutarlo. Gracias. 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 Entonces vamos a empezar a configurar algunos parámetros. Dispays 10. Dispays 10. Dispays 10 es el archivo, bueno, no, el directorio donde se va a, donde va a quedar nuestra instalación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pues, es un ambiente de Linux, quedaría en DeepPay, ¿no? Aquí, por ejemplo, está, nos están diciendo que creemos la carpeta, y que sobre esa carpeta, pues, le cambiamos los permisos para que el dueño sea DeepPay. Para Windows, lo que vamos a hacer va a ser crear una carpeta para que ahí quede nuestra instalación. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, la carpeta que tenemos el código. Vamos a crear una carpeta en la carpeta, y ahí está. Esa carpeta es la que vamos a poner acá. Entonces va a estar en C, en D, en D, en D, en D, en D, en D, es donde vamos a tener nuestra instalación. Entonces, ¿qué sería esta ruta? Dispaste, dispaste. Dispaste 6.3, después dispaste. Bien, ahora vamos al host mail. En este caso, pues vamos a poner localhost porque va a ser algo local. Aquí, pues también se queda igual. Sería ya la URL. Aquí en localhost iría, bueno, si ya están en un ambiente de producción, pues ya iría el dominio. Esta parte de XML UI, pues aquí hace referencia como que a lo que vamos a ejecutar, ¿no? Aquí nos dice que puede ser XML o el JS UI. En nuestro caso vamos a ejecutar el XML UI. Pero, pues también se gusta en ejecutamos el JS UI. Bueno, eso así lo dejamos. Aquí vamos a ejecutar esta parte que sería, nuestra instalación va a estar ubicada en la URL del UI. Entonces, va a hacer localhost, 2.8080, diagonal, XML UI. Así va a estar ya en nuestro navegador. Aquí vienen otras configuraciones. Por ejemplo, ahorita podemos poner... En este caso le vamos a poner el lenguaje de FAO. Y le vamos a poner que es español de México. Después vamos a la configuración igual de eso de R. Igual se queda así como está. Aquí, pues, si cambian la ruta, pues tendrían que cambiar esta parte, igual acá arriba. Dependiendo de dónde quieran que se muestre la aplicación, pues es donde se van a modificar, ¿no? Ahora vamos a pasar a la base de datos. Aquí por ejemplo trae la base de datos DSpace, ¿no? Nosotros vamos a ponerle 6.3, que fue el usuario, digo, la base de datos que creamos. Acá abajo vamos a poner el usuario y la contraseña. 6.3, 6.3. Y bueno, ya aquí abajo vienen configuraciones más avanzadas que vamos a ver posteriormente. Pero para que funcione, ahorita la aplicación con eso es suficiente. Entonces le damos guardar. Gracias. 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 A ver. Tiene razón. Muy buena observación, Cristóbal. Sí, así no nos iba a funcionar. Entonces, pues ya aquí cambiamos la contraseña, lo ponemos con E y ya. O si gusta, lo podemos dejar así para ver qué pasa ahorita que compilemos el proyecto y ya lo modificamos después. Y modificamos la ruta. Sí, también la podemos modificar. No sé, por ejemplo, aquí le podemos poner. En la línea 47, sí. Aquí podemos modificar la ruta. Este, la base URL y el UI es lo que está en la línea 47. Le podemos poner display y ya. Ahora, esto se configura más en el Tomcat, pero bueno, ahorita lo checamos. Entonces, ya cambiamos la ruta, ya no va a ser XML UI. La parte de aquí arriba, de la URL, pues no la podemos cambiar porque, pues, ahorita estamos trabajando en local, pero... Lo ideal en un ambiente de producción, pues, sería que solamente tuviera el nombre del dominio, ¿no? Sin ninguna diagonal, ni página, solamente la ruta, ¿no? La dirección principal. Entonces, ya le damos otra vez guardar. El error aquí de la contraseña lo vamos a dejar así para ver ahorita qué sucede. Y bueno, ya. Aquí ya nos muestra que ya con Maven ya ejecutemos el proyecto. Y listo. Listo, ya está. Modificamos estos parámetros. Vamos a configurar aquí el MIRES 2. Que es la versión del XML UI, pero la responsiva. Entonces, aquí. Si ustedes quisieran solamente ejecutar, no sé, JSP, pues, bastaría con poner este comando y ya funcionaría. Pero nosotros ahorita vamos a ejecutar el MIRES 2. Entonces, aquí nos dice que se configura aquí en este archivo. Y, pues, vamos a ir al mismo, ¿no? Vamos a display en config y vamos a buscar MIRES. Y vamos a abrirlo. Y aquí está. Aquí. Y esto también lo vamos a ver más adelante. Que veamos un poquito más de la personalización del display. Pero ahorita para compilar el tema vamos a ejecutar este. Entonces, vamos a copiar esta línea. Esta la vamos a comentar. Y vamos a pegar este. Entonces, ahí está. Igual lo guardamos. Y listo. Ahora sí ya vamos a ejecutar el proyecto. Bueno, esto es la base de datos. Vamos a abrir uno nuevo. Y vamos a ir al proyecto. Aquí. Sería esta la ruta, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro display? Sería esta. Entonces. Aquí, pues, nos dice que. En display 2 ejecutamos este comando. Entonces, ya. Si queremos ejecutar el MIRES 2. Vamos a ejecutarlo con este. Ahí está. Entonces, ahorita ya va a empezar a compilar las clases. A descargar algunos paqueterías. Y se supone que nos tiene que mandar error. Y por ahí. Buenas noches. A que se discute. Vamos a esperar aquí un ratito a que se ejecuten todos los paquetes. Bueno, aquí ya descargó, me ven descarga algunos paquetes. Aquí ya ejecuta con Rubín. Igual ejecuta algunos otros paquetes. Y nos mandó error. Aquí, si se ven, si se dan cuenta, fue en el XMLB, que es donde nos manda error. Entonces aquí nos dice que esta librería, que es de Ruby, que requiere Ruby 2.2, ¿no? Este es un error muy común en el MIRES 2. Entonces, se soluciona de la siguiente manera. Ustedes, cuando ven aquí el error de Ruby, que fue de la versión, entonces... Es una dependencia de Ruby. Y se soluciona... Aquí en los archivos de MIRES 2. Aquí en Display. MIRES 2. Aquí en este archivo XML. Vamos a abrir el archivo. Y bueno, aquí vienen... Las dependencias, las librerías que se descargan. Los comandos que se ejecutan. Los plugins que necesitan. Por ejemplo, aquí viene uno de MIRES. MIRES 2. Entonces... Nosotros vamos a agregar la dependencia que está faltando de Ruby. Entonces, es beta. Y le estamos especificando una versión. Entonces, lo guardamos. Y volvemos a ejecutar. Esperamos. Esperamos. Está volviendo a hacer otra vez el mismo proceso. Yo le volví a dar el mismo comando, pero incluso se puede solamente ejecutar la... El archivo o la paquetería en donde se quedó compilando. Pero yo le volví a dar a compilar todo. Entonces, ya está ejecutando XML, MIRES 2. Ya está ejecutando XML, MIRES 2. En el momento. Entonces... Es el cual hay preocupado. Gracias. Ahorita vamos a ejecutar y vamos a tener va a ser la versión de XMRI que sería esta. Si quisieran instalar JCP entonces no es necesario hacer ninguna configuración en el archivo de XML en mi confi. Se deja tal cual estaba y se ejecuta el comando principal que sería el de Mabel Package y ya con eso se ejecutaría el de JCP JCP WI. Sigue ejecutándose aquí el Mabel Package. Ok, también nosotros ¿Por qué? ¿Por qué estamos instalando esta versión? Y no otra, ¿no? XML tiene varios temas. Esta es una ventaja de habilitar esta esta interfaz. MIRES2 es responsiva entonces por eso estamos habilitando esta interfaz y la estamos haciendo de una vez para que ustedes revisen el error por ejemplo ahorita que es un error de la paquetería de Ruby que no es momento John ahorita te pasamos la la dependencia que es la correcta JCP también se puede habilitar pero pues quisimos dar en ese taller XML UI que es un poco más laborioso de instalar y ese es el caso ¿no? Bueno, ya sigue mi compañera de cheque. Gracias. Bueno, ¿y qué es lo que está haciendo? Ahorita lo que está haciendo es empaquetar todas las clases y construir targets estos targets son las los compilados que necesita el Tompad para interpretarlos si se dan cuenta descargamos un código de de veintitantos megas y ahorita va a crecer a gigas todo lo que está haciendo ahorita es empaquetar construir bajar dependencias por eso necesita incluso Maven necesita Git para descargar paquetería que no viene en el código si descargamos todo este código pues pesaría mucho entonces por eso necesitamos por eso necesitamos revisar bien que compile todo correctamente y por lo regular cuando algo falla es error ¿no? cuando es un warning pues podemos dejarlo pasar y bueno aquí sigue sigue compilando las clases algunos de estos de estos paquetes los vamos a ver en en la configuración la configuración en las siguientes sesiones por ejemplo aquí en en dispase o ahí en en el xml wii en en varios varios partidos se puede se pueden hacer configuraciones ahorita que termine de de ejecutar todas las clases lo que nos va a resultar va a ser van a ser estas carpetas que son aquí y ya después en base a esto vamos a a pasar a hacer la configuración para que ya se despliegue la aplicación ya casi termina va en el 23 si gustan empezamos de una vez con la configuración de de homecard aquí en la documentación nos muestra que tenemos que hacer esta configuración ¿no? podemos hacer esto o también nos pide que o nos dice que que aquí todos los archivos que estén en web app son los que se van a poder despliegar ya en Tomcat entonces vamos a hacer lo siguiente normalmente es en Tomcat cuando nosotros hacemos una una aplicación vamos a ir a Tomcat este quedó aquí en apache donde están todas mis carpetas aquí normalmente cuando hacemos o desplegamos una aplicación en Tomcat lo que hacemos por ejemplo ahorita lo voy a ejecutar aquí en la carpeta de bin le vamos a dar en start si ustedes crearon o si instalaron en el sistema en Windows Tomcat pues nada más se ejecutan y ya en este caso vamos a esperar a que se ejecuten y Gracias. Aquí ahorita yo tengo instalado otro troncal y se está ejecutando, pero... Aquí está, esto es lo que sale cuando ejecutamos el punto base. Entonces, aquí vamos a entrar a la localhost y ahí está. Ahora, normalmente aquí lo que hacemos es desplegar las aplicaciones, pero lo que pasa aquí es que todo lo que queramos ejecutar lo ponemos aquí, en webapps de Tomcat. Nosotros ahorita vamos a configurarlo para no pasar los archivos, porque como comentaba Julián, la carpeta o el tamaño de la carpeta es el que se genera, pues ya es algo pesada. Entonces, muy tedioso estar, cada que se modifica algo, estar cambiando la misma carpeta a Tomcat, ¿no? Entonces, vamos a configurarlo aquí en... En com, en Catalina, localhost, vamos a crear un archivo xml. Aquí como nos muestra la documentación oficial. Aquí. Entonces... Vamos a crear uno nuevo. Y... Solamente vamos a copiar esto. Aquí ya se acabó de instalar, pero ahorita continuamos con eso. Entonces, vamos a terminar la configuración de Tomcat y ya después pasamos a lo que prosigue de la instalación en DeepPage. Entonces, aquí nos dice que pongamos DeepPage. Entonces, esto va a ser donde va a quedar nuestra instalación, que era... Que era C... Juntos... Era DeepPage... 6.3... Ahí es donde va a quedar nuestra instalación. Entonces, es lo que vamos a ejecutar. Ejecutar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Me quedo en C... 16.3... 16.3... 16. 16.3... 16.3... tanga y este siguiente. En V1... 16.4... 17.3... Fin gouvernado desde segunda... 25.4... 25.4... 25.0... 19.5. 29.4. Y le vamos a poner, por ahorita le vamos a poner xml1.xml. Y ya, le dimos guardar y ya está. Entonces, pues ya aquí está nuestro archivito en la configuración de Tauca. Ahora vamos a regresar a la instalación. Vamos a regresar a la instalación de DeepPay. Sería esta. Entonces, aquí lo que hizo el comando ahorita fue crear esta carpeta, Taller. Y aquí pasó nuestro, se compilaron las clases. Entonces, aquí los .hard ya están compilados, ¿no? Entonces, ya está aquí nuestro, nuestro tema, miren estos dos. Entonces, sí se creó. Ahora vamos a pasarlo a la carpeta de instalación. Que es esta parte, ¿no? DeepPay source. Vamos a entrar a esta ruta en DeepPay source, DeepPay, Taller, DeepPay Installer. Y vamos a ejecutar este comando. Y vamos a, aquí, entonces vamos a hacer lo mismo. Va a hacer el DeepPay, Taller, DeepPay, Taller. Aquí vamos a ejecutar el comando de, aquí. Un, dos, tres, un, dos. Y lo ejecutamos. Ahorita nos vamos a dar un error. Y acá está. Y acá está. Entonces, aquí está copiando los archivos. No nos mandó ningún error. Porque sí, lo regresé. Y creí que me había dejado emocional. Gracias. 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 Y debería de funcionar. Vamos a abrir otra vez el archivo de configuración. Vamos a abrir otra vez el archivo de configuración. Vamos a abrir otra vez el archivo de configuración. Vamos a abrir otra vez el archivo de configuración. Gracias. Aquí nos está marcando un error. No, no sería XMD. ¿Por qué ese no fue el UI que le pusimos en la configuración? Ahí está, ya está cargando. Tenía un error en el XML, pero bueno, ya aquí está. Esta es la instalación que acabamos de hacer y ya quedó. Este display es el que pusimos en la configuración. La configuración de blockcast lo pusimos aquí. Mira, y ahorita lo cambiamos. Tendríamos que cambiar la configuración de Tomcat también. Entonces, aquí tendríamos que poner en lugar de display que tendríamos que poner XMLWi. vamos a crear el administrador. una vez para aquí vamos a entrar en save y vamos a ejecutar este comando. y acá nos manda el error vamos a crear aquí pueden ponerle correo que quieran que quieran para lo de que nos mando en que se nos mando en la , Entonces ya creamos el administrador. Ahora vamos a iniciar. Y ahí está, ya entramos. Ahí está mi nombre, mi apellido y pues ya está. Quedó lista la instalación. Este, bueno, pues entonces ya terminamos de hacer la instalación a día de hoy. Y, este, todas las sesiones quedarán grabadas y para consultar a ustedes. También la presentación estará disponible en el wiki. Y, este, pues muchas gracias a todos por, por este, por darse su tiempo, por estar en la sesión, por las preguntas y respuestas, por sus contribuciones. Este, muchas gracias. Y, pues esperamos que haya sido de su agrado esta sesión. Bueno, sí, esto sería todo por hoy. La semana que viene vamos a ver ya más, más, más a detalle las configuraciones. Y yo espero que esto ya haya quedado claro, lo de la instalación. Y, pues ya, si tienen alguna duda, podríamos checarlos la siguiente semana, los primeros minutos de la sesión y ya seguir avanzando con la configuración. Y, pues ya, si gustan, ya estudiar un poquito para que sea más, sea más enriquecedora la sesión, pues estudiar un poquito los siguientes temas, ya desde la documentación del ESPEI. Ahorita ya les estoy mostrando cómo, cómo la documentación, pues viene, viene muy bien explicada y, pues, viene prácticamente todo, ¿no? Bueno, entonces, pues sí, eso sería todo por hoy. Sí, sería todo por hoy. Y las sesiones, todas serán gratuitas. Más bien, esto es una contribución para DurasPay, para LIDASIS. Y por eso, este, estas sesiones, ¿no? Lo que les pedimos mucho es que traten de instalar toda la pacetería, traten de ya tener todo y así resolver dudas puntuales, por ejemplo, las que mandaron solamente de DASPAY, ¿no? No tanto de instalación de Java, de Tomcat, de Podres, ¿no? O Oracle, o lo que sea, ¿no? Y, pues, muchas gracias. El tiempo de preguntas ahorita se ha acabado. ¿Por qué? Porque ya nos pasamos tres minutos de lo programado. Pero, este, si quieren, la siguiente sesión arrancamos con preguntas después y así ustedes ya se llevan, este, digamos que tarea de todo esto. Y, este, y arrancamos, ¿ok? Unos diez minutos antes de la sesión y resolvemos algunas dudas. Bueno, muchas gracias a todos. Y, pues, esto es para el grupo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.